Hoy tenemos en España ocho entidades de gestión colectiva de derechos de creadores y artistas que protegen sus intereses y también los de nuestra cultura. A saber, SGAE, CEDRO, BEGAP, DAMA, AIE, AIRGE, AGEDY y EJEDA. Todas ellas son propiedad de los titulares de derechos y todas ellas carecen de ánimo de lucro. Sinceramente, después de varias legislaturas desempeñando la portavocía de cultura del Grupo Socialista, debo decir que, más allá de lo que pueda ocurrir en algún caso particular que a todos nos preocupa y con las imperfecciones de cualquier obra humana, el papel de estas entidades es fundamental tanto para sus socios como para nuestra cultura. Si sospechamos cualquiera de nosotros enseguida de quien, ante los errores de un gobierno democrático, aprovecha para atacar la democracia como forma de gobierno, también debemos sospechar de quienes, ante los fallos de una entidad de gestión colectiva, aprovecha para atacar al sistema de gestión colectiva de los creadores. Hay que tirar el agua sucia en cuanto la hay, en cuanto aparece, pero sería un inmenso error, como quieren algunos, sea por ingenuidad o por un interés nada ingenuo, tirar al niño con el agua sucia. Porque, con la excusa de unos pocos casos muy reprobables, estas entidades son objeto de un ataque desleal, duro y prolongado, cuyo verdadero objetivo es expropiar a los creadores y artistas de los derechos de propiedad sobre sus obras y devolverlos a la condición estructural que tenían en el feudalismo, en el capitalismo manchesteriano. Todo ello en nombre de una utopía tecnológica, que es una verdadera distopía social, y esa es una conclusión que cualquiera puede llegar sin necesidad de ver ningún capítulo de Black Mirror, aunque lo recomiendo. Es, en este contexto, ideológicamente adverso a la gestión colectiva en el que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales estamos legislando una reforma que sin duda es necesaria, pero sobre la que les confieso mi inquietud. La aparición de los llamados operadores de gestión independiente, que al contrario de las entidades, no son propiedad de los artistas y creadores y sí tienen ánimo de lucro, nos debería poner sobre aviso, no sea que nos encontremos a nuestros creadores y a nuestra cultura bajo la férula de un señor como Florencio Fiscovich. En ese sentido, también debemos ser prudentes para que el nuevo órgano de control que exige la directiva europea sea útil para la gobernanza de estas entidades y no un caro y disfuncional instrumento de colocación de vacas sagradas y demás miembros de esa abundante fauna de ex a la que el sombrero no le tocó en la tómbola. Los modelos de gestión colectiva son perfectamente adecuados para la sociedad de hoy en día y suponen un beneficio social, especialmente en el caso del entorno digital. Por eso es esencial que protejamos la gestión colectiva como mecanismo de garantía para los autores y evitemos que la misma desaparezca absorbida dentro de un mercado confuso en el que las plataformas digitales que ofertan la gestión de los derechos sin ser propiedad de los titulares y sin verificar ni esta titularidad ni el cumplimiento de las licencias por parte de los usuarios hagan su agosto. De modo que para corregir los defectos que pueda haber en el funcionamiento interno o en la función económica y social de las entidades de gestión mejor fomentar la democracia interna de las mismas y poner bajo mejor control y amparo de la ley que sustituirlas por un mercado y una tecnología que difícilmente satisfarán la función social de protección y acceso a la cultura que sí le exigimos a las entidades de gestión colectiva. y de las que es un muy buen ejemplo como aquí